Ni tuya ni mía, que ni tuya ni mía, nunca hubo entre nosotros ni una palabrita os brilla, ni tuya mía, ni tuya mía. Dios mío, que mala suerte, la tengo que dejar, no puedes hablar de él. Ahora, vente tú conmigo, que llevo la cintura, quítale el cuchillo. Ahora, vente tú conmigo, que llevo la cintura, quítale el cuchillo, para que nadie pueda robarme tu cama. ¡Gracias!